Inquieto Entertainment y Sánchez Entertainment presentan Guerra de Chistes Gira USA, única presentación 2023 Domingo 16 de julio en el Galaxy Event Center Como los viste en televisión, Guerra de Chistes Apaga la luz y empieza la talladera de nuevo, comadre Y el mismo güey a los 3 minutos prende la luz, pero ya un poco medio encabronado Como los viste en televisión, Guerra de Chistes Chamaco de 20 años llega y dice, ándale mijito DJ Janis, The Best Music La cobra se puso nerviosa y la tengo que calmar Le voy a tocar un guapango y sé que le va a encantar Comida, baile y comedia, solo en el lugar de los grandes eventos de Hostel Más informes al 470-360-3849 760-627-2505 Y 470-471-4006 Puertas abren 6 de la tarde Show 8 de la noche Boletos en Ticari.com El Galaxy Event Center